Hola a todos y bienvenidos a el video del día de hoy. Bueno, pues me han estado haciendo como algunas preguntas esporádicamente en algunos videos de que haga algún tag o algo como para conocerme mejor. Hace un año hice un video larguísimo como de 40 minutos respondiendo a preguntas que ustedes me enviaron, entonces les voy a dejar el link de ese video en la caja de información y les voy a dejar el link aquí también en algún cuadro para que puedan darle click y checarlo porque es un video larguísimo. Bien, pues mi nombre es Laura, apellido Cortés, tengo 23 años de edad, nací el 22 de enero de 1991. ¿Qué más? Bueno, soy acuario, de vez en cuando leo mis horóscopos, no es nada que me quite el sueño. Estudio actuación, estoy próxima a egresar este diciembre, de hecho es mi último semestre en la universidad y estoy súper emocionada. Tengo, pues sí, como básicamente tengo cuatro años y medio, o sea, para cuando termine van a ser cuatro años y medio estudiando la carrera y pues nada más. Realmente mi formación es como actriz, pero también he estado trabajando, tengo como poco más de año y medio, como año ocho meses, año nueve meses trabajando como asistente de dirección y producción. He tenido algunas obras ya y pues sí, eso es así como del lado profesional. Actualmente de hecho estoy tomando un diplomado en dramaturgia. Pero pues mis aspiraciones finalmente es actuar, actuar en teatro y en lo que se presente, digo, y pues también seguir del lado de la producción y también pues incursionar un poco en la dramaturgia, si más posible. No sé, ahorita estoy así como viendo todo, pero sí quiero dedicarme. Camilo S. Gómez me pregunta, ¿cuánto mides? Mido 1.57 exactamente, soy chaparrita, 1.57 y de hecho es muy curioso porque cuando estaba chiquita de pronto como que crecí mucho y cuando tenía, creo que mido lo que mido desde los 10 u 11 años, entonces y así calzo del 4 y medio y entonces mis medidas de estatura y del pie así no han cambiado desde que tengo como 11 años, entonces la gente de pronto me veía y decía, ah, va a ser alta. O yo era de las altas de la fila en el colegio y no, resulta que todo el mundo siguió creciendo y ya no crecí. Debo de haber crecido como 2, 3 centímetros, ¿no? Desde entonces, pero sí, mido 1.57. Elisambel pregunta, ¿cuáles son tus pasatiempos preferidos? Bueno, me fascina leer, me fascina el cine, tengo como una fascinación en especial por películas a blanco y negro o series a blanco y negro, me gusta mucho toda la época del cine de oro, de Hollywood, ¿no? Me inspiran mucho, pues es una época muy distinta, la actuación era muy distinta, críticos de hoy en día, bueno, podrían decir muchas cosas de esas películas, pero a mí me gustan por lo simples que son, ¿no? Me gustan mucho, son tramas muy simples, son actuaciones simples, o sea, todo es, no simple en el mal sentido, sino todo es más sencillo, entonces me gusta mucho ver cómo lo graban cosas tan fabulosas con tan pocos recursos. Me gustan mucho las series, soy adicta a... de mis series favoritas de todos los tiempos es Sex and the City, Gossip Girl me fascina, Mad Men me fascina, Six Feet Under, en su momento vi Pan Am, pero solo fue creo que una temporada, una temporada y media, pero sí, pues me gustan mucho las series, de hecho mis series favoritas como de niña eran La Familia Monster, ese era como, uy, máximo, y es lo mismo, ¿no? A blanco y negro y todo eso. Ok, ah, bueno, y también en pasatiempos preferidos me gusta muchísimo hacer cositas así como, de pronto me da por hacer postres, soy muy mala cocinando, pero de pronto me da como por hacer ciertas cositas y me salen más o menos bien, entonces de pronto hago galletas, pies, cosas así, sobre todo a mi novio le hago muchos pies, o sea, me inspira como a hacerle dulcecillos, o en épocas como de Navidad y eso, y también me gusta estar con mi perro, me fascinan los perros. Me gusta viajar también mucho, eso es un pasatiempo como chistoso porque no viajo mucho o no viajo tanto como quisiera, pero aquí cerca de Guadalajara pues está como el bosque, ¿no? que está en Mazamitla y Tapalpa, y hay como muchos pueblitos alrededor, entonces de pronto me gusta como pasar un fin de semana en algún lugar fuera de la ciudad, aunque esté bastante cerca, pero ya así como que el simple hecho de saber que está afuera pues me relaja muchísimo. Y puede considerarse como pasatiempo pues ir al teatro, me gusta ir al teatro, mucho. Liz Morán pregunta, ¿cuál es tu producto de maquillaje sin el cual no podrías vivir? No sé, yo creo que el labial, o sea, de pronto, no sé si podría, o sea, de que me muero si no tengo labial, pero es más, como me doy cuenta de que sí, a veces corro a la puerta porque ya voy tarde y solamente llevo una cosa, llevo un labial o un bálsamo con tinte o algo, pero llevo algo con color en los labios, entonces sí, yo creo que sería un labial. Y también pregunta, ¿edad? Bueno, 23 años, ya lo mencioné, ¿comida favorita? Tengo muchas, el sushi me fascina, también me gusta mucho la comida italiana, me encanta la comida mexicana como, o sea, sí soy bien taquera, trato de no comer tanto, pero soy muy taquera. Las quesadillas me fascinan, y también me gusta muchísimo la fruta, no sé, las naranjas son así como a mi adicción, puedo comer naranjas en todo momento, o las fresas, y va a sonar muy extraño, pero una de mis comidas favoritas es las espinacas. No sé por qué agarré amor a las espinacas el último año y medio, pero me fascinan. O sea, no tengo una sola, y los postres, soy muy dulcera, el chocolate, así, me fascina. Ok. Elisen Bell también pregunta, ¿tienes hermanos o hermanas? Sí, tengo dos hermanas, tengo a Sofía, que es la que sigue de mí, que tiene 18 años, que ella también cumple años en enero, y luego sigue a Cristina, que tiene 17, que ella es del mes de marzo. Ok. Silvia Rodríguez pregunta, ¿tus mascotas? Mira. Ok. Ok. Esto podría considerarse maltrato animal, la acabo de despertar para venir a grabar. Ella es peque, es mi mascota, pero más que mi mascota, es como un pedazo de mi vida. Y de hecho, ella va a cumplir 14 años el próximo 20 de septiembre, así que si le quieren desear felicidades, se las agradeceré mucho. Somos como Befa, somos las mejores amigas de la historia. Y pues tenemos juntas desde que yo tengo 9 años, que es cuando ella nació. Entonces, pues es una relación muy bella. Y está bien guapa, y ahorita ya anda más greñudita. Está toda modorra. Bueno, es mi bebé. Como podrán darse cuenta, es una chiqueada. Ok, vamos a salir. Silvia Rodríguez también pregunta, ¿tu maquillaje favorito? No sé si te refieres, Silvia, a maquillaje como de una base de maquillaje, o como un look de maquillaje favorito, pero trataré de responderte ambas. En este momento, mi maquillaje favorito es mi base de MAC, la Mineralize Moisture Foundation. Me gusta muchísimo y me ha servido mucho desde que la compré, entonces es como mi favorita en el momento. La verdad, cada cierto tiempo eso va cambiando. Y mi look favorito de maquillaje es algo como lo que traigo ahorita, que es delineador así retro y labios fuertes. No necesariamente como rojos siempre, pero en algún tinto, o también me gusta como delineador negro y labial rosa. O sea, ese tipo de cositas. Tu postre. Me gustan muchísimo los eclairs. Es como el balance perfecto entre pan dulce y chocolate y crema pastelera. Entonces me gustan mucho los eclairs, pero también me gustan mucho el pastel de tres leches. Me fascina. Hay un pastel que venden en una pastelería que se llama Marisa, aquí en México, que es como una rosca de chocolate y encima tiene una especie de batido como de chocolate blanco y un poco de chocolate oscuro y sabe como a pingüinos. O sea, pingüinos es un postrecillo, pero sabe como a pingüinos, pero mejor. Ese pastel me fascina, el pastel de pingüino de Marisa, no sé cómo se llama realmente. Tu dieta. Mi dieta ha ido cambiando, digo, ya lo he mencionado muchas veces, como de enero de 2013 para acá. He tratado de comer más orgánico. Básicamente como así en porcentajes. Diariamente como como un 70% de frutas y verduras. Y el otro 30% así de pronto como carnes o pescados. Su gran mayoría son frutas y verduras. Y digo, eso es algo que de pronto descuido hace como apenas un mes, la retomé así bien, bien, bien. Pero básicamente de eso consiste o eso es lo que trato, de que consista en ello. Un saludo, Lau. Besos. Ah, un saludo también. Pequilla, ¿te quieres bajar? Ok, ya se quiere bajar. Vamos a seguir. Andrea Sofía Olivares pregunta, ¿tu marca de maquillaje de alta gama favorita? Creo que tengo... Es que depende. Si pudiera escoger solo, solo una, quizá elegiría MAC. Porque tiene la mayor variedad y los mejores acabados. Y me gusta mucho el concepto de la marca en sí. Pero también por la cantidad de años que lo he usado y lo tanto que me gustan y que son mis sombras favoritas. Too Faced. Entonces, estoy como entre esas dos. Entre Too Faced y MAC. Too Faced es un poco más carito, pero tiene cosas de muy, muy buena calidad. Entonces, lo siento, no les puedo decir solo una. Estoy entre MAC y Too Faced. Pregunta, ¿qué estudias? Estudio la licenciatura en artes escénicas para la expresión teatral con orientación a actuación. Karen Sipan dice, ¿tu base favorita, polvos compactos favoritos? Mi base favorita en el momento es la MAC Mineralize Moisture Foundation. Otras de mis bases favoritas también son el Play Stick de Benefit. Y también me encanta mi L'Oreal Lumi Magique. Y polvo compacto favorito. Mi favorito, así en este momento, es el de Garnier, el anti-spot. Pero también me gusta de alta gama el MAC Studio Care Blend. Y polvos sueltos, mi favorito es el MAC Prep & Prime Translucido. Que ese es como mi favorito de todos los polvos. O sea, independientemente de cuál. O sea, Karen Sipan también pregunta, ¿cuánto mides? Unos 57. Katia Lissette Bravo. ¿Por qué decidiste empezar a hacer videos en YouTube? Yo tenía varios años viendo ciertos youtubers y a los que veía siempre eran en inglés. Candy Johnson, me veía Emily Eddington de Beauty Broadcast. También veía Michelle Fang, así como las básicas. Y las veía como a ellas tres principalmente. Y luego empezaron a salir muchas personas haciendo videos. Entonces se me hizo padrísimo. Y tenía ya tiempo como metida en el maquillaje. Pero no pensaba en hacer videos al respecto. No sé. No se me hace. O sea, yo de pronto pensé así como de, pues no hay nada relevante. Pero después me empecé a fijar que quizá había cosas relevantes que yo sabía. Y que yo podía mostrar o compartir en la cámara. Que estaban faltando en el mercado latinoamericano. Sí, o sea, como en la comunidad de latinas. Yo siento que hay muchas chicas haciendo maquillaje en España, en Argentina, en Perú. Por cierto, saludos a mi amiga Liz de Lisbelde que está en Perú. Entonces yo pensé, bueno, quizá hay cosas que yo puedo compartir a la comunidad latina. Y en español, pues, porque yo dije, bueno, quizá hay cosas que yo pueda aportar. Y mi mamá como que me animó. Y dije, bueno, vamos, vamos a hacer el cáliz. Y, pues, queriendo y no, ya llevamos dos años aquí. Y, bueno, también algo por lo que hago videos. No es nada más para compartir cosas, sino creo firmemente que el maquillaje es como un arma muy buena. O es algo muy padre de saber. Y es como, muchas veces ayuda más de lo que queremos. No es nada más para vernos bien, sino en ciertos casos ayuda mucho a mejorar autoestima. Seguridad, no sé, cosas como de ese estilo. Ok, Natalia Noriega. ¿Es difícil ser youtuber? No lo sé. No lo sé porque, o sea, no creo que sea difícil. Es, en mi caso, más que nada encontrar el tiempo para grabar y dar seguimiento. Y tener como ciertas fechas específicas para subir videos. O sea, no dejarlos. Una semana con videos diario y una semana sin un solo video. Ese tipo de cositas, para mí eso es lo más difícil. Porque tengo que balancear horarios muy extraños de pronto con el teatro, ¿no? Porque a veces los ensayos son en las tardes, en las noches. Tengo clases a media mañana. Entonces, más que nada es eso. Como encontrar un balance y no tomar esto como un hobby cualquiera. Sino considerarlo como un trabajo, ¿no? Y ser puntual y hacer cosas de calidad. Eso es lo que me cuesta un poco más de trabajo. La organización antes de llegar aquí y grabar. Diana, Marlene, Teo. Bueno, todo. ¿Tus tiendas favoritas de ropa? En este momento mis tiendas favoritas de ropa son como Forever 21 y High Street. Pero también me fascina Massimo Dutti. Me gusta... No soy muy de ropa. O sea, sí soy de ropa, ¿verdad? Pero no soy muy así como... Si veo algo que me gusta lo compro independientemente de la tienda en la que estéis. Y creo que es un buen precio. Pero las tiendas que más me he sumergido últimamente son esas tiendas. Y también las tiendas de Innova Sport que tienen así como diario buenas promociones en ropa de ejercicio, tenis y cosas así. Que es la que más uso realmente. Diana, Marlene, Teo también pregunta, ¿cuántos años tienes? Bueno, ya lo respondí. Tú vas a ir por favorito. También ya lo respondí. ¿Un room tour? Pues sí, les paso un room tour si quieren. Siempre me hago como tonta y no lo hago porque es cierto que pues no hay mucho que mostrar. Pero sí, igual si quieren lo hago en un video futuro más a detalle porque ahorita honestamente ni hay luz suficiente para grabar bien un room tour. Pero sí, claro que sí, Diana. Diana, Fernanda García, ¿cuánto mide? Es 1.57. Esa es una muy buena pregunta. Y esto siempre ha sido así. Mi marca favorita de maquillaje de bajo costo creo que es Revlon. Revlon y últimamente L'Oreal, pero son como... Sí, Revlon es como mi marca así de siempre. Revlon me hace que tiene productos fabulosos desde bases, polvos, correctores, labiales, sombras. Tiene como un muy buen nivel, ¿no? A pesar de ser de supermercado. Y también L'Oreal me ha gustado mucho. Creo que L'Oreal también es de muy buena calidad, pero L'Oreal hasta hace poco me empecé como a empapar de sus productos. Porque como que de pronto siento que Revlon tiene más variedad en colores y texturas. Más que nada por eso. Vanessa Ramírez me pregunta si estudiaste belleza. No, no estudié belleza. Nunca he estudiado ni cosmetología ni nada por el estilo. Lo que sí he estudiado es maquillaje. Cuando estaba en la preparatoria como parte de mi entrenamiento como actriz, teníamos un excelente maquillista, Cautomo García, que en paz descanse. Y él era esas personas que te ayudaba con todo y siempre que le tenías una pregunta te la respondía. Entonces le aprendí a él más que a nadie y más que nada de ver cómo me maquillaba, ¿no? Y era maquillaje de teatro. Entonces cuando haces maquillaje de teatro y después haces maquillaje como de belleza, es mucho más sencillo porque aprendes muchas cosas como de correcciones. Y aprendes como... te deja ser más creativo. Entonces para cuando llegas a bajarle dos rayitas y hacer maquillaje para la vida diaria, creo que hay cosas mucho más bonitas, ¿no? Son más artísticas. Esto soy muy autodidacta. Me gusta mucho leer sobre maquillaje. Veo muchos videos de maquillaje. Leo mucho sobre maquillaje. Entonces de ahí me he ido nutriendo con el tiempo. También había un maquillista en MAC de cuando yo tenía como 15 años, que su nombre es Edgar Guareño. No sé qué fue de él, pero sé que de él aprendí mucho. Y también otro chico que creo que hoy en día está trabajando en Sephora, pero se llama Emilio, que también trabajaba en MAC de galerías. Entonces de ellos es como de quienes he ido aprendiendo. Y también tomo cursos, principalmente cuando hay cursos en MAC, cuando hay Masterclass, ahí tomo cursos para ir viendo otras técnicas, ¿no? Pero sí, no estudié cosmetología. Y bueno, si me hicieron alguna pregunta y no la mencioné específicamente, o traté de mencionar como todos los nombres, pero quizá ya había respondido su pregunta en alguna anterior, porque algunos me hicieron como las mismas preguntas. Pues eso es todo por mi parte. Creo que no tengo mucho más que relatarles. Si quieren hacerme más preguntas, si quieren que haga una segunda edición pronto de este video, déjenme sus preguntas en los comentarios y me aseguraré de responderlas en un video. Entonces, bueno, los veo en el próximo video. Muchas gracias por ver este video y por haberme dejado sus preguntas. Me hace sentir que estamos como un megabyte más cerca. Y les mando muchos abrazos cibernéticos. Les veo en el próximo video y... ¡Gracias! ¡Gracias!